Bueno, como todos los lunes, vamos a informar sobre quién es quién en los precios. El doctor David Aguilar Romero, que es procurador federal del consumidor, va a informarnos. Gracias. En esa misma fecha fueron 23 pesos con 12 centavos para la gasolina regular, 24.77 para la Premium y 24 pesos con 93 centavos el diésel, esto por litro. Y en esta semana habrá incentivos fiscales. Para la gasolina regular será de 16.6 por ciento y para el diésel será de 10.3 por ciento. En el caso de la Premium no habrá incentivo. Pasamos ahora al ranking por marcas en donde teniendo como referente las ganancias que cada una de ellas obtiene ya en conjunto en sus propias estaciones a nivel nacional, pues con lo visto en semanas anteriores, no es de extrañar que en esta ocasión una vez más Arco encabece la lista, junto como en otras ocasiones acompañada de Redco y Chevron, como aquellas que más le ganan en cada litro vendido. Y por el contrario, en esta ocasión las marcas que menos le ganaron y que tienden a dar mejores precios fueron Hidrocina, Orsan y G500. En cuanto a la gasolina regular, allá en Bahía de Banderas, Nayarit, nos encontramos con Auto Express GSM de franquicia Pemex, quienes dieron el litro a 26 pesos con 35 centavos, con un indicador de ganancia de 2 pesos con 28 centavos. Pero aunque Oxxo Gas la dio en 25.89 pesos allá en Guadalupe, Nuevo León, fíjense, en esa misma ciudad unos kilómetros más adelante nos encontramos con los amigos de Valero que siguen dando buenos precios. Y por ejemplo, en la avenida Eloy Cabazos, también ahí mismo en el municipio de Guadalupe, no más de tres kilómetros después de la gasolinera que ya hemos mencionado, el mismo litro de regular estuvo solamente en 21 pesos con 48 centavos, de los cuales solamente le ganaron 40 centavos. Móvil en Puebla, 21 pesos con 76 centavos por litro. Soriana en Veracruz, 21 pesos con 79. En León, por ejemplo, también móvil en 22 pesos con 10 centavos y precios similares en el resto del país. Tuvimos también que en el caso de la gasolina premium, la de más alto octanaje, autoexpress, calzada periférico de Pemex, allá en Guadalajara, Jalisco, se metió casi tres pesos de ganancia y ofreció el litro en algo excesivo y abusivo, de 27 pesos con 90 centavos en el caso de La Roja. Vamos a echar un ojo a ver si al menos estos litros tan caros allá en Jalisco, al menos se están despachando completos. Y frente a estaciones abusivas como la anterior, vemos en contraste allá en el puerto de Veracruz a franquicia Pemex, también, que llamó la atención como alía de los consumidores que prefieren la gasolina premium. Y en este caso tuvo el litro de esta a solamente 22 pesos con 71 centavos y únicamente 18 pesos de ganancia. Gracias a estos expendedores en Veracruz, seguimos ahora con los precios del diésel. Y tenemos aquí precios más altos de esta última semana de febrero. Y bueno, en Buenavista, Michoacán, franquicia Pemex con el litro de diésel a 27 pesos con 14 centavos, 2.70 de ganancia por litro. Pero también tenemos mejores noticias porque fueron mejores precios, como los que nos encontramos con la estación de marca Carvel, allá en Namiquipa, Chihuahua, en la que se vendió el litro de diésel en 22 pesos con 80 centavos. También gracias a empresas como Carvel, comprometidas con los consumidores. Y por ejemplo, G500 en Cuautitlán, Iscali, aquí cerquita de la Ciudad de México, quien dio el litro en 22.99. Pemex en Torreón, 23 pesos con 10 centavos. Repsol en Teapa, Tabasco, en 23 con 72 centavos. Y así varios establecimientos con mejores precios. Una semana interesante en cuanto al tema de verificación, donde atendimos 400 denuncias. 303 visitas fueron realizadas. Además, una gasolinera en Tequisquiapa, en Querétaro, se negó a la colocación de sellos de inmovilización. En Saltillo, por ejemplo, una gasolinera se negó a ser verificada, por lo cual se ha hecho ya acreedor a la multa correspondiente. Y finalmente, por no dar litros de al litro, intervenimos la estación mencionada en Querétaro y otra en Tlajumulco de Zúñiga, allá en Jalisco. Esto es en cuanto al tema de gasolinas. Y pasando ahora al tema de gas LP, donde seguimos teniendo y observando un mercado que tiende a ser estable, no solamente a nivel internacional, sino, por ejemplo, a nivel nacional, tenemos que el gas por litro lo encontramos a 12 pesos con 3 centavos en el referente internacional y a sólo 10.84 pesos en México. En el caso del gas que se vende por kilo, el que se expende en cilindros, en el exterior el kilogramo como referente estuvo en 22 pesos con 23 centavos. En cambio, aquí en el país estuvo solamente a 20 pesos con 8 centavos en promedio a nivel nacional. Esto al 28 de febrero. Como sabemos, y sólo para recordarlo, la Comisión Reguladora de Energía ha dividido el país en 220 regiones para establecer precios máximos en cada una por kilo y por litro de gas LP. Y en la Profeco nos encargamos de revisar que esto se cumpla. Y así, la semana pasada, con orgullo decimos que de las 860 visitas en todas ellas, se respetaron estos precios máximos. Y, por ejemplo, en el caso del gas vendido en litros, nos encontramos varias empresas como Gaslux, que allá en Montescovedo, Zacatecas, otra vez, ofreció cada litro para el gas estacionario en 11 pesos con 39 centavos, 60 centavos inclusive debajo del máximo establecido por la CRE en esa región. Tuvimos empresas como Gas Premium, Gas Especial, Gas Uribe, Regiogas, entre otras, que también estuvieron dando precios por debajo de sus máximos regionales. Y en el caso del gas en cilindros por kilo, empresas como Gas de Ameca, Zetagas, Gas Providencia, Gas Noel, y sobre todo, una vez más también, ya muy que seguido aparece aquí los lunes, Gas del Cañón, allá en Totatiche, Jalisco, dando buenos precios, con el kilo a sólo 20 pesos con 87 centavos, un peso 34 centavos por debajo de su máximo. Y finalmente tuvimos una muy buena semana en el tema de verificación, en el caso del gas LP, donde del 24 de febrero al 1 de marzo, de los 860 puntos verificados que ya les mencioné, en esta ocasión no se encontraron ningún elemento a inmovilizar. Fue una muy buena semana en este tema. Y ahora pasamos al tema de la canasta básica, el quién es quién en los precios de la canasta básica, y subrayamos el tope e inflexión a la baja en cuanto al índice nacional de precios al consumidor, subrayo en el rubro de alimentos. Y teniendo este como referencia, vemos que las canastas básicas cada vez se aferran más a mantenerse estables y muy por debajo del índice, pero además por debajo del compromiso establecido de los mil 39 pesos. La semana pasada la canasta básica estuvo en un promedio nacional de 821 pesos con 43 centavos en general en todo el país. Veamos, por ejemplo, en la zona centro del país, Chedrago y Atizapán, aquí en el Estado de México, estuvo en mil 18 pesos con 15 centavos y buenos precios también de La Comer, Casalei, Soriana y mejores aún por parte de Central de Abastos de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Sobre todo un excelente precio y el mejor del centro del país lo tuvo en esta ocasión Walmart, el molinito, allá en la capital del estado de Tlaxcala, en 761 pesos con 30 centavos. Veamos ahora y subrayo que no son los precios más caros, simplemente son los que están por debajo del compromiso de los mil 39 pesos y que se encuentran en ajuste, como lo hemos visto semana tras semana, y en varias tiendas que siguen esforzándose. Por ejemplo, tenemos Ley Express en Culiacán, Sinaloa, con un precio por canasta de 988 pesos con 50 centavos y poco más de 100 pesos. Por debajo nos encontramos en esta ocasión con Walmart Sucursal Vallarta, allá en Zapopan, Jalisco, con la canasta en 781 pesos con 70 centavos. Y entre los estados del norte del país, pues vimos que Ley Sucursal Praderas, allá en Saltillo, sigue haciendo importantes esfuerzos, como les mencionaba, y en esta ocasión tuvo la canasta en 999 pesos con 5 centavos. También Walmart Smart en Chihuahua con precios similares. Pero en esta ocasión, una vez más, Walmart, en su sucursal Fuentes Mares, en la capital de Chihuahua, con un superprecio por canasta de 737 pesos con 60 centavos. Gracias por este esfuerzo, al igual que a Soriana Bodega Orrera en esta región. Finalmente, concluimos con este reporte, señor presidente, informando precios en la zona sur del país, en donde nos encontramos que la central de abastos de Mérida sigue cumpliendo el compromiso, pero ahora sí ya casi al tope, con la canasta a mil 30 pesos cerrados frente a Bodega Orrera, en la capital del estado de Campeche, en su sucursal Patricio Trueba, con un muy buen precio a 757 pesos con 80 centavos. Chedrago y Soriana también haciendo un gran esfuerzo con buenos precios en Oaxaca, Tabasco y Cancún, por ejemplo. Por hoy es todo y que tengan una muy buena semana. Muchísimas gracias.